Bienvenidos al curso de Introducción a la Física. El docente Selmar García te estará acompañando a lo largo del semestre en EDU, la plataforma educativa de UTEC, donde encontrarás videos, animaciones y material didáctico al que podrás acceder desde cualquier dispositivo móvil. Espero que te sea de mucha utilidad para iniciar esta nueva etapa en nuestra universidad.